Según Wagner, la herencia de Schopenhauer, en cualquier caso, era suficiente para poder vivir de sus rentas verdaderamente bien durante toda su vida, sin necesidad de trabajar. Dado que, en vista de su situación financiera, el modo de vivir de Schopenhauer era más bien modesto y que el filósofo supo administrar inteligentemente su herencia y protegerla con insistencia contra todas las vicisitudes, al final de su vida su patrimonio había aumentado de forma considerable. ¿De qué manera Schopenhauer defendió con uñas y dientes su herencia paterna, que la madre había hecho peligrar sin su consentimiento? Lo muestran sus asuntos con el librero-editor Carl Frisch-Els Frommmann, 1765-1837, en Hena, respecto a pagares y letras de cambio, un negocio desagradable, así como también el caso concerniente a la casa comercial de Luigi Abraham Mull y compañía de Danzig. Según parece, en 1810, Johanna Schopenhauer había prestado a Frommmann un pagaré que pertenecía a su hijo Arthur, sin el consentimiento de éste, para ayudar a su amigo a salir de un gran apuro económico. En 1814, la madre quiso separarse de manera definitiva de su hijo, le escribió probablemente el 17 de mayo. Arthur, la puerta que ayer cerraste tan fuertemente después de tu escandaloso comportamiento con tu madre, se interpondrá para siempre entre nosotros. Arthur, ya me he cansado de soportar tu comportamiento. Me voy al campo y no volveré a casa hasta que no sepa que estás fuera de ella. He de pensar en mi salud, pues otra actuación como la de ayer me causaría un ataque que podría costarme la vida. Arthur, desconoces por completo lo que es el corazón de una madre. Cuanto más amor has sentido, con tanta mayor intensidad sufre por cada golpe que le da la mano antes que herida. No has sido Müller, te lo juro aquí ante Dios, en quien creo, quien te ha apartado de mí, sino tú mismo, tu desconfianza. Los reproches que haces respecto a mi vida y la elección de mis amistades. Tu despectiva actitud frente a mí. El desprecio que muestras por mi género. Tu declarado rechazo. Hacer algo que pueda alegrarme. Tu avaricia. Tu mal carácter que dejas salir sin el menor respeto a mi presencia. Estas y muchas cosas más hacen que me parezcas muy malvado. Todo ello nos separa, sino para siempre. Si al menos para todo el tiempo necesario, hasta que vuelvas a mí arrepentido y corregido, entonces te aceptaré, benévola. Si sigues siendo como eres ahora, Arthur, no querré volver a verte nunca más. El 24 de noviembre de 1814. Sin embargo, se reanudó la correspondencia. Pero en ella solo se trataron temas relacionados con el dinero y la herencia, así como con las tierras de los Schopenhauer en Danzig. Conciento en reanudar nuestra correspondencia, como has propuesto, con tal de que cumplas tu promesa de no decirme nada desagradable. Pues mi salud exige que me cuide. Si no quiero que de repente me dé un ataque por que me saque de este mundo. Un ataque que cualquier sentimiento de profunda ira podría provocarme. Tengo pruebas de ello, de las que no te hablo por consideración. Veo con claridad que ya no soy la misma que era hace apenas un año. La muerte no me preocupa, pero quisiera vivir aún algunos años más por Adele y me aproximo ahora a una edad en que la mayoría de las mujeres mueren, cosa que no necesito explicarte a ti, que antaño estudiaste medicina. Artur, escríbeme tan solo cuando sea necesario, ¿eh? Ahora mismo, me parece, no es el caso. Lo que me cuente Adele me basta. Yo también te escribiré cuando sea necesario. Que vivas bien y felizmente. El 5 de marzo de 1817, la madre escribió a su hijo desde Weimar. Artur, en tu penúltima carta, te permitiste un tono contra mí, que me llevó a la decisión de no desperdiciar ninguna gota de tinta más en ti. Sin embargo, después de tu carta del día 28, con todo, hoy he vuelto a escribirte. Pero que sepas que como vuelva, mira, con que vuelva a leer unas líneas tuyas como aquellas, devolveré todas tus cartas al correo sin abrirlas. Considero que al menos puedo esperar de tu parte buena educación y respeto. En todo caso, solo quiero recibir cartas tuyas cuando sea estrictamente necesario. Con una misiva fechada el 17 de mayo de 1818, Schopenhauer tenía entonces 30 años, se interrumpió el intercambio pistolar con la madre hasta 1832. La correspondencia entre los hermanos se suspendió a comienzos de 1820 y prosiguió nuevamente en 1831. Fiedrich Gotthilf Ossan, 1794-1898, no, 1858, viejo amigo de Schopenhauer que vivió en China entre 1821 y 1825, y que mantuvo una relación con Adele Schopenhauer, tampoco pudo solventar el abismo abierto entre los hermanos. Su madre y su hermana habían invertido su fortuna en la firma Mühl de Danzig, y Schopenhauer mismo había depositado allí 8.000 táleros. Esta casa comercial cayó en la bancarrota en 1819 y se declaró insolvente. Schopenhauer se enteró de esta mala noticia a través de su hermana. Adele le escribió desde Weimar el 28 de mayo de 1819. Artur, quizá recibas esta carta dos días después de la otra. En estos dos días se ha trastornado por completo mi vida material. La firma Mühl se ha hundido. Las subsiguientes disputas en torno al derecho patrimonial tuvieron como consecuencia que la madre y la hermana perdieran el 70% de todo su patrimonio. Mientras que el hijo recuperó poco a poco la totalidad de su parte. Mucho más tarde, en 1832, Adele escribió Artur, mi padre me dejó bajo la tutela natural de mi madre. Por tanto, en 1819 no era aún mayor de edad cuando toda mi fortuna sin hipoteca fue encomendada a la firma Mühl, cosa que pasó durante mi infancia. Y cuando en 1819 se perdió con excepción del 30%, yo era jurídicamente menor de edad. En una carta del 20 de abril de 1822, Schopenhauer informó a su amigo de juventud, Ossam, de su éxito en el asunto de la firma Mühl. Primero que todo, he de decirte que los serios planes lentamente madurados para recuperar mis tesoros robados, de los que le hablé a usted en momentos de amistoso esparcimiento, han fructificado por completo. Todo se desarrolló exactamente según mis cálculos. Los bienes antes transformados en papel para encender la pipa han vuelto a su estado original y han resucitado floreciendo con la esplendorosa abundancia de los intereses legales vencidos que tanto tiempo había guardado ocultos en su seno. ¡Oh, amigo! ¡Qué espectáculo! Me digo, tan solo hay que saber comportarse adecuadamente y me ajusto en un nudo de la corbata. ya en 1815 la madre del filósofo había escrito a Forman que su hijo era el más desconfiado y suspicaz de todos los hombres y que además era muy avaricioso. Lo había desheredado ya tres veces la primera en 1823 luego en 1830 y de nuevo poco antes de su muerte en 1837 según Schopenhauer para beneficio de su hermana Adele. En mayo de 1815 Schopenhauer todavía había escrito a Forman admitiendo que carecía por completo de conocimiento prudencia y experiencia en asuntos pecuniarios pero en el momento culminante de la lucha por su dinero le expetó seis años más tarde el primero de mayo de 1821 a Abraham Ludwig Mould esta magnífica frase magnífica frase con la que les autorizó de hecho aquella afirmación ya ve este que bien se puede ser un filósofo sin por ello sin ser por ello un bufón. Lager luqueja los beneficios y la tenacidad del filósofo en su introducción al epistolario familiar de Schopenhauer los Schopenhauer pocas veces habrá sido tan completamente rebatido el prejuicio habitual según el cual los filósofos por su profesión de por sí no saben calcular que la nobleza del espíritu no encaja con los bajos fondos de los negocios y que en todo caso los órdenes mayores o filosóficos solo se consiguen mediante una llamativa incapacidad para los asuntos cotidianos y que